Música Mi nombre es el Dr. Víctor Ramos, presidente del Colegio Médico Sinojo de Puerto Rico. Los invitamos este domingo en vivo a las 8 de la noche por Mega TV y el Facebook Live de Medicina y Salud Pública, el Foro por la Salud 2020. No se lo pueden perder. Música